... Bueno, queremos saludar, justamente en el mes de la patria... ...se celebra la independencia de nuestro país... ...hoy día quiero saludarlos a todos... ...a pasar estas fiestas patrias en familia... ...de buena manera y que lo pasen muy bien... ...y viva Chile mierda. ¡Pero mucho más, pero mucho más! ¡Déjame que te llame!